Un episodio increíble en la serie Bloodflowers. Se acabó, pero ¿qué pasa con los nuevos episodios? Dylan en los capítulos anteriores será junto a Varan diciendo que es mi hombre negro. Pero en los últimos capítulos, guionistas especialmente Dylan, este soy yo. En cierto modo diciendo que no soy de la familia. Asimismo para distanciarse de esa familia. Lo vemos trabajando conscientemente. Lo hacen porque Dylan es en realidad él. Un miembro de la familia y Carabey vendrán. Este hecho será revelado en capítulos. Creo que la hija de Dylan Berivan. Y este es el brazalete real de Dylan. Varan saldrá con ese brazalete largo. Más precisamente, lo ha estado escondiendo en su caja fuerte durante mucho tiempo. Hay un cofre en ese cofre. Lo esconde, pero Dylan se lo dio. Uso el anillo en este trailer, así que vendrá. Entonces lo usa en el episodio. ¿Qué le puedes dar la pulsera a Dylan? Pienso entonces, ¿quién verá el brazalete? ¿Podrá Berivan ver a la hija de Berivan? Descubrirá que probablemente sea un... El tiempo no aprenderá porque Azade es de él. Si ella ve ese brazalete primero, no tiene brazalete. Él intentará hacerlo y Dylan en realidad... Se dará cuenta de que el verdadero nuevo... La pulsera tiene historia porque Azade también... Conocemos esa pulsera... Que el libre albedrío intentará destruir. Y Berivan es el verdadero de Dylan. Hija es mucho tiempo. Creemos que no puedes aprender, pero... Azade aprenderá esta verdad y hablará con Dylan. Esto es para que Varan no esté en buenos términos. Ocultará la verdad hasta a su sobrino. Ya sabes, el individuo es malo a la voluntad de nuevo. De hecho, seguirá haciendo Berivan. También tenía envidia y por lo tanto... Desafortunadamente, ella también es la hija de Berivan. En la mansión nuevamente despreciada por Azade. Creo que se puede ver Varan y... Escenas calientes entre Dylan continúan. Los amigos de Dylan en los próximos episodios. No nos invitarás a casa cuando... ¿Qué vas a invitar? Hay una situación de reproche, por supuesto. Dylan ha cesto aquí estoy en esa casa como lo sabes. Dicen, no digamos como un hijastro, pero no deseado. Por eso no puede decir mi novia. Tal vez algunas excusas o algo a la invitación. Puede encontrarlo, pero Varan de alguna manera. Dylan a poder cumplir con la invitación. Daray no invitará amigos. Diría también sigue a Dila. Estamos viendo que no te rindas eso significa. Sucede que en los próximos episodios, Diría... Volverá a aparecer pero como... Si te fijas, el Eufrates y Gulls... Se separaron y el espectáculo de teatro... Durante la rosa del destino al otro lado. Cuando me siento, Diría y Frat vienen a mí. Dijo Iván Gull miró a Diría allí. Digamos que estás un poco celoso. Probablemente los futuros episodios de Diría... Su nuevo plan será sobre el Eufrates y... Cooperarán con el Eufrates. Para Frat si conoce la mitad de las acciones, esto es... No comportarse correctamente con las acciones. Deberías comprometerte conmigo si quieres. Construirá un juego diciendo... Frat... Que incluirá a Frat en su juego. Sabrá que es un juego, pero por desgracia... No va a poder decir adiós porque Rose... Empezó a ponerse celoso de Diría y Gull. Juego de casa o puntería. Pensará que tu juego es real. También se revela la identidad de Senna. Al salir del café, un amigo sule. Cuando usted llama... La cara de Senna cae repentinamente, por supuesto, hacia Cian. Mintió algo de la verdad. No dijo, así que no dijo su nombre, por ejemplo. Por eso se pueden volver a separar Cian. Esta vez empezará a tropezar. Diremos de Sul. Digamos Sul. Llamémosla por su verdadero nombre. Llegará el momento en que se dé cuenta de que estás mintiendo. Reacciones a esta situación en el mundo. Le falta la lluvia para mostrar. Porque ella es la otra chica de la que estaba hablando. Cuando miro hacia el restaurante. El área allí de la lluvia sostenida por el sótano. Pensé que estaba puesto y la lluvia también estaba allí. Cuando ella se haya ido lo atrapará. Lo extrañará, pero no te preocupes Zebdet. Y Zebriye hace lo que le hace a la lluvia. Incluso salvarán la mano de la mujer. No solo Lluvios o otras chicas también. Se salvarán a Quimira Varan y... Dilan está realmente uno al lado del otro. Son tan felices cuando se sientan. Que a nosotros también nos hacen felices Varan alguna vez. Te toca el corazón entonces es de Dilan. Ella usa el anillo que ella le dio. Saliendo y mientras tanto la amiga de Dilan. Nos dice y cuándo vas a invitar. Probablemente pronto. No digamos Dilan, pero Varan invita a esta invitación. Hay comentarios para darse cuenta inmediatamente. Quiero incluir comentarios. Patrón de salud, ponte el pelo en el hombro y la cintura. Mientras tocas el amor de Varan en su corazón. ¿Lo está sintiendo o lo está soñando? No entendí que fue un sueño todo lo que pasó. Fue un sueño por cierto, Dilan, fuiste muy amable. Suficiente, vergüenza para Varan, una serie. Si tan solo estuvieran traduciendo esta serie. Tienen que ser tercos no. No pasará nada. Tanto Dilan como Varan aman la terquedad. Dice lamentablemente Eisi ahí que pienso con Dilan. Sena es una persona que se reunirá en la cena de celebración. No hubo tal reunión, pero es. Hablaron de lejos. No podían meterse en problemas, digamos tal vez. Si un parentesco. Si hay Teseil, mucha suerte a tu boca, super. ¿Estás diciendo? Dijo Nurika Feie, gracias. Gracias saludos a todos mi destacado o algo. Nuestro amigo Yamur dijo que no ponga anuncios. Mi mendigo, ¿qué diablos es este Varan tú? ¿Cómo puedes explicar más tu amor? Extensión Dilan que se desgasta enamorada. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.